El hogar se nos quedó corto y allá hay el doble de personas también. Nayib se va a referir a ellos por respeto, va a dar las palabras allá. Prestemos atención, luego lo recibimos también en este salón delante. Ya está Nayib allá afuera, prestemos atención. En este momento, él está afuera y va hablando a las personas de afuera. Prestemos atención ahora. Sonidos que nos ayudan a la gente en sonido. Ahí está el presidente más cool del Salvador. El señor Nachi Fulcate. El candidato que el Salvador quería tener para dejar a los mismos de siempre atrás en la historia. Y de menos el Salvador, como todos queremos, Nayib Bukele le va a dar a los mismos de siempre un... Señores, me acompaña Nayib. Nayib, 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 Nayib. Llega Sonsonante y le damos un fuerte aplauso y está afuera listo para compartir con las personas que ya no pudieron ingresar a este salón. Saluda allí y luego se viene a esta tarima especial, donde estamos todos los hermanos Sonsonatecos. Y ya nos acompañan, ahora sí, guardamos silencio, empieza Nayib Bukele se lo da de afuera y luego... ¿Me escuchan? ¿Te escuchan? ¿Te escuchan aquí afuera? ¿Te escuchan? ¿Me escuchan acá afuera? ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? ¿Qué te escuchan adentro? ¿Qué hay adentro? ¿Y acá afuera? Cuando evidentemente se nos quedó pequeños evidentemente gracias, gracias para los que se extrañan mi esposa viene mi camino lo que pasa es que ella está obrita en las jornadas médicas que están haciendo el día de hoy con su equipo de gestión social llevaron jornadas médicas a varios montones y caseríos de clientes sonantes y yo le dije también aquí estoy ya en el evento y le dije por teléfono a Gabriel aquí estoy ya en el evento y me dijo pues ahorita estamos poniendo una prótesis a un señor así que así que termino de poner la prótesis atendemos a esas 800 personas más que se faltan y después el concurso se acompaña por eso así que yo calculo que llegue una media hora hasta arriba pero obviamente el lugar era para 3000 personas pero pero seguido todo el departamento creo la cosa es que seguido gente de Endahuilinco de Endahuizanco de Canuco de San Zacate de San Sanate de San Zacate de San Zacate de Gran de Nahuilinco de Nahuilinco de San Zacate de La Cajuta Canuco y entonces pues se mandó a un buen lugar pero yo les dije dos cosas miren vamos a hacer dos cosas la primera es que voy a decir unas palabras desde afuera que se oigan adentro y la segunda voy a decir unas palabras adentro que se oigan afuera y así somos equitativos como salomones parece salomones ¿verdad? justo y en primer lugar como allá adentro me tienen preparado el discurso y aquí no entonces ustedes tienen la verdad que todo lo que digan mantiene el corazón yo lo que veo y creo que es preocupante para nosotros tenemos que preocupar porque el único problema que tenemos es que todos ustedes no son personas reales sino que son virtuales son drones, son cuentas falsas entonces no sé cómo vamos a hacer porque aunque aquí parece que hay un montón de gente y reales son cuentas falsas no tienen que doy en Twitter y entonces dice el día de hoy un pampleta lo mismo de siempre es que no hay nadie que aquí lo que hay son cuentas falsas y hologramas entonces no sé cómo van a hacer porque aquí nadie se me oye ¿verdad? nadie se me oye cabalas para que no tengan miedo ellos no tienen que preocupar ya les vamos a decir ya les vamos a decir no 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 cuenten el chiste todavía y entonces el único problema que tenemos es que aquí no hay nadie en Condú nadie aquí no hay nadie en Condú que ve ninguna persona real así que no se preocupen lo mismo de siempre ellos tienen los males de gente real y nosotros no somos drones ninguno de nosotros gente de Lui ninguno de nosotros todos somos virtuales y nadie nos puede votar pero la realidad la realidad es de que este movimiento no lo para nadie y no lo para nadie porque este movimiento cuenta con dos cosas que son las más importantes primero cuenta con la guía de Dios y segundo cuenta con el cariño y el apoyo con el pueblo salvadoreño así que lo mismo de siempre pues no le va a quedar nada más que quedarse viendo pasar la victoria del 10 de febrero en primera vuelta ahí hay un drone ¡Dáigan! ¡Trabajo! ¡Mentíame en miedo a los drones! ¡Los drones aquí! ¡Los drones! 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 Este movimiento no lo tiene nadie pero es nuestra responsabilidad hacerlo cada vez más fuerte organizarnos mejor ya estamos organizados y por eso es posible hacer estos eventos a lo largo y ancho en territorio nacional ayer estuvimos en San Vicente en la zona paracentral y hoy estamos en San Sanate en la zona occidental en dos días diferentes y lo logramos hacer porque estamos organizados pero siempre todo hecho por una ura se puede mejorar ¿sí o no? entonces vamos a mejorar nuestra organización ¿cómo? tenemos una plataforma digital para los que tienen redes sociales y papel para los que no tienen redes sociales y quieren gastar algo en digital se pueden meter a www.porelsalcador.com o www.xelsalcador.com no quieran x por por ya vamos ya vamos y entonces ahí usted se inscribe pone sus nombres o no y sus nombres de lejos y su corral es un único simbio y ahí inmediatamente usted ya se inscrito como voluntario por el salvador para organizarnos defender el voto votar y garantizar la victoria del presidente de la primera vuelta ahí también le va a dar la opción para que usted conforme su comando familiar ¿por qué es tan importante los comandos familiares? porque a diferencia de los partidos donde uno ocupa una partida y la que uno ocupa una de los departamentos y luego una cúpula en los municipios aquí el movimiento del pueblo y entonces cada familia cada comando familiar es una unidad que va a formar parte del movimiento en general entonces usted puede formar un comando familiar ingresando a los datos de 10 personas 10 familiares 10 amigos 10 colegas 10 compañeros del equipo de fútbol 10 vecinos lo que usted quiera revuelto mi coro 10 y ahí conforme su comando familiar y le enviamos su kit para su comando familiar si hace 10 comandos familiares entonces se vuelve un movilizador hay gente como que se llama Henry Padilla y ahí son 50 comandos familiares o sea él tiene 500 personas él solo tiene 500 personas registradas su nombre incluye el equipo de correo para los que no 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 redes sociales pues pueden buscar los formularios en cualquier sede de nuevas ideas en cualquier sede de de gana en cualquier sede de cambio democrático o en la en el comando por el salvador que tenemos en San Salvador que no está muy lejos de esos o sea pero tenemos en todos los departamentos y en casi todos los municipios del país ahí pueden conseguir su formulario la llena la sede y así ustedes nos ayudan a construir la organización popular más grande que ha visto nuestro país en todas las sede porque nunca 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 esas urnas habían tenido nunca han tenido dos millones de votos en la misma pandemia nunca pero yo estoy seguro que el 3 de febrero con la ayuda de Dios con este pueblo que ya decidió cambiar la vez por todas y dejar a él y a él en el pasado que es donde deben estar yo estoy seguro que el 3 de febrero a las 8 de la noche no solo vamos a estar celebrando el cambio en primera vuelta de la presidencia de la república sino que además vamos a estar celebrando que por primera vez en la historia de El Salvador dos millones de papeletas dicen lo mismo en la zona y cuál es la diferencia entre ganar con dos millones o un millón de cien o un millón de cien ese yo no dije en francés pero la diferencia hay que saber lo voy a decir en francés esa arrasada que le vamos a dar a todos los partidos políticos juntos le va a demostrar a los mismos de siempre que El Salvador ya decidió dejarlos en el pasado mirar hacia el futuro y cambiar de una vez por todas ellos y como viven en todas las edades hay con el cinto como el muchacho y hay otros mayorcitos como el muchachito aquí y lo que veo me encanta cuando veo niños y niñas en los en los víctimas es porque veo que nuestro movimiento tiene futuro y cuando nosotros ya no estemos aquí o ya muy viejitos y ya no podamos seguir en esto pues ellos ellos y ellas y ellos este peligro que está aquí este es esta magrandecita va a ser el futuro de nuestro movimiento y el futuro de nuestro país porque por ellos estamos haciendo esto para poderles generar un mejor futuro ustedes nosotros todos queremos un mejor futuro para nuestros hijos todos queremos un mejor futuro para las generaciones que están por venir no sé si han visto un spot o un anuncio en televisión que estamos sacando donde sale una madrecita una abuelita salvadoreña bajo los ojos de ella así como de muchas salvadoreñas se han perdido muchas generaciones se han perdido generaciones en las arenas de la corrupción y se han perdido generaciones en ese cambio que nunca llegó pero ya no vamos a seguir perdiendo más generaciones el 3 de febrero vamos a decir ya basta a lo mismo de siempre vamos a dejar de perder generaciones y vamos a empezar a construir esa misma noche a las 8 de la noche que estamos celebrando vamos a decirle al mundo que el salvador decidió acabar con el bipartidismo que el salvador decidió dejar la guerra civil en la misma posición para atrás que el salvador decidió salir adelante que el salvador decidió mirar hacia el futuro y ese mismo día vamos a empezar la transición para construir el mejor gobierno que debe tener nuestro país para que el 1 de junio en la toma de posesión de la presidencia de la república estemos celebrando en todos los puntos de nuestro país estemos celebrando aquí en Sonsonaz en Santana en Aguachapá en Chalas de Agua en La Libertad en San Salvador en La Paz en Cuscatlán en Chalas de Tango en Caballas en San Vicente en Musulután en Morazán en San Miguel y en La Unión donde queda el rodado y y perdón tenés razón sí y los 3.5 millones de salvadoreños que están en los Estados Unidos que están en Canadá que están en Australia que están en España que están en Italia que están en Sudamérica que están en el resto de Europa y vengan a hablar del mundo inclusive los salvadoreños que viven en la Isla Pichy los 3.5 millones de salvadoreños que viven fuera de nuestro país aunque lo mismo de siempre le hicieron casi imposible votar pero aquí estamos sus familiares aquí estamos los que vamos a votar por ellos si lo mismo de siempre le bloquearon el voto a nuestra familia en la Fuerza de El Salvador pues nosotros vamos a votar por ellos nosotros vamos a llenar esas urnas por ellos nosotros les vamos a demostrar a los mismos de siempre que no se juegan con nuestra familia que no se juegan con los que mantienen nuestro país nosotros les vamos a dar los derechos al voto a través de nuestro derecho al voto porque tanto ellos como nosotros queremos que El Salvador cambie queremos un El Salvador próspero con educación con seguridad con salud que las muestras largas con oportunidades de empleo para nuestros jóvenes y para todos nosotros pero empleo real no es empleo falso que están prometiendo ellos que dicen 300.000 empleos dicen si pero empleo de que porque ahora en el super selecto de esos empleos no queremos señores empleos y pagos no queremos queremos empleos con salarios dignos queremos empleos con prestaciones queremos empleos con justicia queremos empleos que alcance para mantener a nuestras familias y para que podamos cumplir nuestros sueños ese es el tipo de empleo que queremos empleos de libertad no empleos como los que le dijeron a los vendedores en Santa Tecla trabajadores por cuenta propia y como no encontraron empleo se fueron a vender tomate a la calle y que hicieron les dispararon les destrozaron los intestinos a una mujer trabajadora por cuenta propia esos son los derechos de la mujer que dicen que defienden ellos no defienden los derechos de la mujer ellos solo defienden los derechos de ellos mismos se enojan porque la molesten en redes sociales dicen se enojan porque le dicen cosas a Carly y a la Carmen Haida pues no nosotros nos enojamos porque vanacean a nuestras mujeres trabajadoras nosotros nos enojamos porque le destruyen los intestinos a las trabajadoras por cuenta propia de Santa Tecla nosotros nos enojamos porque no se le da oportunidades a todas esas mujeres que son padres y madres a la vez porque no se le da oportunidades a las mujeres que tienen que mantener una familia que salen de sol a sol tratando de llevar a lo que sea para poner frijoles en la mesa por los derechos de esas mujeres en que estamos luchando para que la mujer gane lo mismo que el hombre para que la mujer tenga derecho al empleo para que ellos no hayan más feminicidios nosotros vamos a luchar por los derechos de la verdad de las mujeres y las diputadas y las diputadas y los diputados igual mujeres toquen lo que quieran los diputados y diputadas a ellos les decimos pónganse a trabajar y devuélvan los robados porque el santoado ya está harto de ustedes el salvador ya está harto de lo mismo de siempre y eso nos incluye a ustedes así que se ponen a trabajar porque si no se ponen a trabajar pues nosotros los ponemos a trabajar y si no nos creen si no nos creen lo mismo de siempre si no nos creen lo mismo de siempre a ellos les decimos gracias a esos a esas diputadas digo diputadas porque siempre en el pueblo hubieran puesto hombres pues diputadas les decimos no solo el 3 de febrero les vamos a mandar un mensaje fuerte en el 2021 les vamos a mandar otro porque en el 2021 vamos a poner hombres y mujeres que quieran trabajar con nuestro país en la asamblea y los que solo deciden de lo que merecen lo mismo de siempre para donde van para fuerzas este pueblo los va a sacar en democracia porque nosotros si creemos en la democracia ellos son los que no creen en la democracia nosotros si creemos en la democracia y democráticamente en esas hordas en paz en democracia en esas hordas con dos millones de papiletas le vamos a decir adiós para siempre democráticamente en paz le vamos a demostrar que lo vamos a dejar en el pasado de una vez por todas y para los que no me creen obviamente todos ustedes sí pero algunos por allá de los defensores de los mismos de siempre para que los que no nos creen esperen el 3 de febrero cuando abren esas cajas y todas las marcas en la colombrina ahí van a ver en las caras cuando están cuando el medio lleva las cámaras y empiezan a contar y van tal 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 cuando estén así van a ver en las caras no hay que hacer y no van a poder hacer nada porque ante la decisión soberana y democrática del pueblo salvadoreño no pueden hacer nada ese día no puede llorar ¿verdad? pero ese día le vamos a decir hasta siempre a los mismos de siempre y ese día le vamos a dar la bienvenida al futuro que merecemos todos los salvadoreños un futuro en paz un futuro con seguridad un futuro con salud de calidad un futuro con educación de calidad un futuro con empleo digno para nuestros hijos y para nuestras familias un futuro de oportunidades y un futuro de la migración ya no sea una obligación sino que sea una decisión donde la gente puede encontrar oportunidades en su propia tierra aquí mismo en Son Sonates así lo desean y en todo el resto del país donde los salvadoreños puedan encontrar oportunidades para salir adelante y cumplir sus sueños aquí mismo en nuestro querido país en El Salvador no más caravanas para afuera solo caravanas para votar el 3 de febrero para sacar los mismos de siempre el poder y cambiar la realidad en nuestro país que Dios me lo bendiga a todos voy a estar adentro siempre vamos a salir de afuera no se tiene pacientes la pared porque tenemos una realidad un saludo para todos un saludo para todos un saludo un saludo para toda la gente de abuelingo un saludo a la gente de Isalco municipio Isalco un saludo para la gente de Sonsacate aquí está aquí está donde está un saludo para la gente del municipio de Sonsonates un saludo para la gente de Incahuitaco otro municipio que hayamos interviendo el turismo en el cerrado un saludo para la gente de Canuco un saludo un saludo para la gente de Canuco donde está la gente de Canuco señoras y señores son Sonsonates estamos listos llevamos llevamos y otra cosa aquí en San Sonsonates estamos cerca de Isalco en el departamento donde está Isalco el 3 de febrero le vamos a hacer justicia a los más campesinos masacrados en el 32 por lo mismo de siempre cuando el canto se llevaba un club después se llamaron presidente y ahora se llama la arena lo mismo de siempre con nombre diferente para ellos también le hacemos para ellos también le vamos a enviar un mensaje también le vamos a decir que le vamos a dejar en el pasado les pregunto Sonsonates está listo para recibir a Mayim y ustedes abrindo las bateras de la monocría que hoy se viene aquí adentro y me tomo el pudo vamos ganador hoy es una fecha histórica para Sonsonates ya que recibe las nuevas ideas que trae Tallis Ujete arriba de la cartera vamos es nomás qué lo 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 es El Camino de Sancho Nace presenta. Sancho Nace ayuda a hacer historia en el Salvador también. El Camino de Sancho Nace va a ser el Congreso. ¡Estamos listos! La gente en Armenia también, todos están listos. Ahí viene Nayib Juguete, que trae nuevas ideas para Sonsonate. Señor Nayib, queremos decirle que aquí adentro hemos escuchado el inicio de su discurso. O sea que no nos hemos perdido de nada. Toda la gente le hemos escuchado a la perfección. Y ahora, nos preparamos. Las banderas arriba. La gente de Chile también apoyan a Nayib Juguete. ¡Vamos! 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 Muchas gracias a todos, un aplauso a Sonsonate. pues Sanzonante hoy nos recibió no contando calor de clima pero con más calor humano de lo que Sanzonante va a recibir es el candidato de interés así que hay doble calor en Sanzonante hoy en presión fe y en humano y se siente en el aire se siente algo importante ¿qué es lo que se siente? se siente la victoria se siente la victoria en la primera vuelta ¿por qué? porque no basta con ganar una elección cuando fundamos este movimiento hace un año o dos meses un poquito menos un año o dos meses no lo hicimos solo para ganar una elección sino que lo hicimos para cambiar nuestro país y es así como gente de derecha de centro de izquierda a políticos independientes gente que nunca se había metido de un estado de la política jóvenes adultos mayores mujeres hombres hasta niños por eso es que todos los salvadoreños aquí adentro y afuera de nuestro territorio están apoyando este movimiento porque todos hemos decidido salir adelante dejar el pasado atrás dejaron los mismos vecinos por atrás y salir adelante y eso es lo que vamos a hacer y les vamos a decir cómo gracias 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 hace unos días hace unos días lanzamos un proyecto perdón lanzamos un concepto lanzamos un concepto ustedes lo vieron bienestar social lo vieron lo pueden poner esto no ¿seguen mejor? no ¿seguen mejor? no ¿seguen mejor? es que estás en especial ¿es que estás en especial? ¿es que estás en especial? ¿es que estás en especial? hace unos días lanzamos el concepto de bienestar social y unos analistas criticaron el programa un programa que lanzó mi esposa Gabriel en el bienestar social ¿se fijaron? que le dice así ¿verdad? con comillas vieron que dije comillas cuando dije programa ¿saben por qué? porque no es un programa es un concepto y ellos los analistas que lo critican antes de criticarlo tienen que entender bienestar social ¡Gracias! 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 Vamos a apoyar las cooperativas de San Julián. Pero bien, allá va a estar en Armenia. En Armenia, en Armenia, ahí está acá en Armenia. Un saludo a los de gana de Armenia. En Armenia, en Armenia nació la esposa del escritor del Principito. Para los que han leído El Principito, es un libro muy lindo. El Principito tiene una rosa, tiene una rosa que la cuida en un bote, como una cúpula de vidrio. Ahí cuida a su rosa. Pues esa rosa que fue del Principito, después se supo. ¡Gracias! 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 Bien, voy a hacer un paréntesis en el paréntesis, un cuadro, ¿verdad? Porque no decían los paréntesis del principito, voy a hacer un paréntesis ahí. Un paréntesis en el paréntesis. Gabriela, ya lo escucharon, viene un poquito tarde, porque ha estado toda la mañana en jornadas médicas, en varios cantones y caceríos aquí del departamento de Bolsonaro. Han llevado una ambulancia móvil, que han construido, han convertido un bus en una ambulancia móvil, para llevar oftalmología, odontología, medicina, prótesis, todo. Cuando yo le dije a mí, creo que estoy en la cuchara, pero Gabriela no. Yo le dije, Gabriela, hay que irme ya para el evento. Y me dijo, no, están poniendo una prótesis. Cuando termine de poner la prótesis, termina la ticla a las 500 personas que están haciendo cola, ahí te acompaño en el evento. Entonces, aquí está, como que ha terminado. Y por ahí, tiene el secreto, ahí le hace todo el trabajo. Gabriela le hace todo el trabajo. Y yo, ah, bueno, no, 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 no. Bien, pues, este proyecto de París de Protónomo, que ahora les decía el Principito, vamos a salir de París y vamos a ponerse el principio. Ahí en Armenia, nació Consuelo Susín, quien es la rosa del Principito, la rosa del Juan de Sánchez Superi, que es el escritor del Principito. Así que imagínense, la rosa del Principito nació ahí en Armenia. Está la gente de San Julián, donde vamos a apoyar a San Cuatetán, y también es la gente de San Juan de Sánchez. Y como ustedes saben, este movimiento es apoyado por tres partidos políticos. Así que, ¿a dónde está la gente de gana? ¿A dónde está la gente de cambio democrático? Volte a ver para allá, porque lo vi como amarillito. ¿Y a dónde está? Ah, aquí está mi amigo Lárez, ¿no? Ah, es Guayúa, sí, Guayúa, pero hay cuenta de Guayúa. Es Guayúa, Calusco, Sanzacate, Sanzonate, Acautla, Izalco, Muy bien, regresemos a donde está. Ah, perdón, ¿dónde está la gente de Nueva Ciudad? Pero, 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 tenemos que tener una cosa bien clara. Este movimiento en mayor que la sumatoria de gana, se dé, se dé nuevas ideas. Porque este movimiento es el movimiento del pueblo salvadoreño completo. Incluyendo, incluyendo las bases, las bases, no las cúpulas, no las cúpulas, lo repito para que no lo vayan a meditar. ¿Cuánto vayan a meditar? Bueno, pero, 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 usted está en mi casa. No las cúpulas, las bases de arena del MMLN. Que les vamos a abrir los brazos para que vengan al movimiento del pueblo y dejen al movimiento del hogar. Muy bien. Cerrando ese paréntesis. Les decía, que el bienestar social, que por ejemplo es el concepto que Gabriela englobó para poner toda la acción de nuestro gobierno, no es un programa, ni tampoco es una medida gubernamental. El bienestar social incluirá todas las acciones del Estado salvadoreño. Porque el bienestar social es el bienestar de todos ustedes. Es el bienestar de uno y cada uno de los 10 millones de salvadoreños dentro y fuera de nuestro país. Dicen, dijo 10 millones, no sabe cuántos salvadoreños hay. No, nosotros no somos carne. Son 10 millones de salvadoreños. Porque hay 6.5 que viven acá y 3.5 que tuvieron que irse del país por la falta de oportunidades y por la guerra y por la violencia que vivimos ahora. Que es peor que la guerra. Así que, el fin último del Estado es el bienestar de esos 10 millones de salvadoreños dentro de un pueblo. Yo entiendo a los satelistas. Yo los entiendo. Hay muchos que son prepagos. Les dan dinero para que vayan a decir sentencias a la televisión. Pero hay otros que no es porque le harían a él de órdenes. Hay otros que son sinceros al criticar. Hay otros, algunos. Ellos están acostumbrados a analizar lo que tenemos, lo que hemos tenido antes y lo que tenemos ahora y lo que hemos tenido siempre. ¿Qué es lo que hemos tenido siempre en nuestro país? Pobreza, desigualdad, miseria, tristeza, falta de oportunidades, violencia y corrupción. Eso es lo que están acostumbrados a analizar. Ellos no están acostumbrados a analizar algo como bienestar social. Porque así, pobreza, miseria, violencia y corrupción es lo que han sido los gobiernos anteriores. Es lo que siempre hemos tenido en nuestro país. ¿O no? ¿O no? Así que yo entiendo que los analistas se confundan. Yo entiendo que no lo entienden. No es una que confundía. Yo entiendo que ellos no lo entienden. Yo entiendo que hasta se preocupen. Yo entiendo que no critiquen. Pero bienestar social no es un programa, señores analistas. Bienestar social será la razón de ser de nuestro gobierno. Por eso invertiremos en salud. Porque eso le da bienestar a ustedes y a sus familias. Por eso invertiremos en educación. Porque eso le da bienestar a nuestros niños y jóvenes. Ahora y en su futuro. Por eso impulsaremos la creación de empleos dignos, pagados, reales. No como los otros que quieren que haya empleos sin pagar. De pagaros y de super selectos. Por eso vamos a impulsar la creación de esos cientos de miles de empleos dignos y justos. Porque eso le da bienestar a los millones de salvadoreños que no tienen un empleo digno. Que no tienen una oportunidad. O que tienen que emigrar porque a nuestro país no le brinda las oportunidades para salir adelante. Por eso vamos a impulsar beneficios para, escuchen el dato, para los 2.4 millones de salvadoreños que están en el sur en pleno. Que trabajan. Sí, porque el salvadoreño es trabajador. Pero no tienen prestaciones. No tienen seguro social. No tienen pensión. No tienen vacaciones. No tienen aguinaldo. No tienen bonos. No tienen nada. No cuentan con los derechos más básicos que cualquier persona que trabaja debería tener. Porque están en el sur en pleno. 2.4 millones de salvadoreños están en el sur en pleno. Salvadoreños como los que trabajan en el mercado Buscatlán que Mason quiere sacar. Salvadoreños como los que trabajan en las calles de Santa Tecla que de Aguizón quiere matar. Esos salvadoreños necesitan derechos. De nada sirve crear 300.000 empleos de mentira para matar y sacar y terminar con 2.4 millones de empleos de verdad. Lo que necesitamos es darle derecho a los 2.4 millones de empleos de verdad y generar empleos dignos, justos, con salarios y prestaciones para nuestros jóvenes y para nuestros adultos. Para que todo el que quiera una oportunidad aquí en nuestro país, la pueda tener aquí en nuestro país. Me dan un papelito de la coordinación de nuevas ideas y sal. Dice, deseamos, 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 deseamos un sentido pésame para dos compañeros que están a la parte de nuestros hijos. el profesor Víctor Martínez quien dijo en una reunión de nuevas ideas que no se quería morir sin ver a la jefe presidente y lamentablemente ya la y el joven Eduardo Represa un gran colaborador de nuevas ideas es algo que no vivió para ver el cambio que va a tener en nuestro país pero por ellos dos vamos a trabajar el tono y allá en el cielo ellos van a ver el cambio que va a hacer allí en el Salvador el cambio porque ellos trabajaron en el chavo nosotros nos vamos a hacer un día también en el Salvador ¿por qué vamos a trabajar? para generar empleos porque esos empleos y esos beneficios le darán bienestar y calidad de vida a nuestras familias a nuestra pobretud y harán que no sea obligatoria la migración por eso resolveremos el tema de la inseguridad ¿cómo se resuelve el tema de la inseguridad? muchas veces la gente me pregunta ¿cómo vamos a resolver la inseguridad en la que vivimos? bien, la vamos a resolver así y los que quieran editar que leo se dice en esto así la vamos a resolver en primer lugar vamos a dejar de invertir ese miserable 0.38% 0.38% que se invierte el presupuesto general de la nación en prevención y vamos a poner un presupuesto de verdad para la prevención para apoyar a nuestra juventud a que tenga oportunidades para que tenga becas de estudio antes que la te conozca antes que la te conozca las aficionadas y las cosas que le gustan como el skate el graffiti el hip hop el breakers el freestyle el rap vamos a establecer orquestas simbólicas palets para que nuestros jóvenes puedan participar de todo lo que ellos necesitan para apostarle al tema de prevención vamos a entrar a las comunidades pero vamos a entrar con alegría con música con oportunidades con trabajo con talleres vocacionales con clases especiales para los empleos del futuro como software como aplicación de web vamos a enseñarles a nuestros jóvenes a que sean emprendedores a darle crédito para que pongan sus enemigos que para nuestros jóvenes ya no sea atractivo entrar en una pandilla vamos a quitar del caldo de cultivo a las pandillas para que no puedan reclutar a nuestros jóvenes porque los jóvenes ya van a estar reclutados por nosotros van a estar reclutados en nuestras clases de inglés van a estar reclutados en nuestros talleres vocacionales en deporte en arte en cultura en educación en empleos dignos y en oportunidades para todos ellos no deben necesitar entrar en pandillas porque vamos a invertir en prevención de nada sirve que el gobierno salga al show de que captura a 30 pandillas si al mismo día reclutan 100 nosotros vamos a quitar el caldo de cultivo a las pandillas ellos no quieren ni siquiera los pandilleros quieren que sus hijos sean pandilleros por Dios pues mucho menos nosotros vamos a dar oportunidades a todos para que haya prevención de verdad cada salvadoreño tiene la oportunidad de salir adelante si así lo quieren ahora ese es el primer eje pero siempre hay gente que aunque se le dan las oportunidades en deporte en cultura en salud en educación en arte en todo en becas en empleo en que pongan su empresa en crédito en tigres vocacionales siempre quieren delinquir entonces para ellos viene el segundo eje el combate de cedido y frontal contra la delincuencia no podemos permitir que se sigan asesinando 10 salvadoreños diarios no podemos permitir que hoy 10 salvadoreños que se levantaron no se vayan a mostrar en sus campos porque fueron asesinados hoy ayer yo en San Vicente dije que ese día iban a asesinar 10 pero me equivoqué asesinaron 2 12 salvadoreños que se levantaron ayer en sus casas no llegaron a dormir en sus casas un promedio de 10 salvadoreños hoy no llegaran a dormir en sus casas de los que nos acostamos ahora 10 no saben que más que hoy es la última vez que se acuestran en su casa eso no lo podemos permitir así que vamos a hacer un combate frontal de la delincuencia por eso vamos a mejorar los salarios de nuestros policías vamos a ser los sujetos de crédito les vamos a dar colonias para que vivan dignamente y que su familia tenga seguridad y les vamos a dar el equipamiento y la capacitación necesaria para combatir el crimen y que si venga una banda de 6 criminales con AK-47 no es que solo ven con una pistola con 3 balas que no sirven sino que tenga un centro de control que pueda despachar patrullas nuevas no esos de gestorio de patrullas que hayan para despachar patrullas nuevas para capturar la gracia a los 6 delincuentes y que en lugar de tener una escena del crimen donde muchos salvadoreños mueran vamos a tener 6 delincuentes capturados en flagrancia porque por un lado va a haber oportunidades para que nadie tenga que ser delincuente más pero por el otro lado si alguien quiere delinquir va a ser apresado porque el salvador ya no va a permitir que nos sigan robando la paz que nos sigan robando la seguridad y que nos sigan robando la vida ya no queremos maña llorando a sus hijos muertos ya no queremos familia llorando a sus familiares ya no queremos comunidades en luto ya no queremos funerales queremos alegría queremos trabajo queremos propiedad así que no vamos a permitir la delincuencia va a haber suficientes oportunidades para que no haya pretexto para delinquir así que aquel delinca va a la cárcel incluyendo los delincuentes de cuello blanco esos que están allá arriba porque a veces hay más delincuentes en la asamblea legislativa que en algunas sectas de algunas cárcel y por eso vamos a tener un tercer eje y es que vamos a invertir en la reinserción hay gente que tiene condena delincuentes y los llevan nueve y medio ¿qué va a pasar en seis meses cuando salgan? van a ir a delinquir otra vez tenemos que reinsertarlos a la sociedad tenemos que invertir en reinserción para que salgan capacitados y que prometan que juren que no van a volver a delinquir porque no solo basta con que se acabe su condena si vuelve a delinquir vuelve a la cárcel tiene que reinsertarse en la sociedad a trabajar como todos a los reyes raros pero para eso debemos nosotros de cambiar lo que tenemos ahorita que son universidades del crimen las cárceles en las condiciones actuales son universidades del crimen y el que no me lo crea visite un penal y piense si no se volvería loco pasando 24 horas imagínense pasando 10 años y que va a pasar cuando esa persona sale mandar aquí en medio necesitamos invertir en reinserción no solo porque es lo justo sino también porque es lo necesario es lo justo y necesario necesitamos invertir en reinserción potenciar programas como yo cambio que hacen que miles de personas que tuvieron un error en la vida pero que ya cumplieron su pena pueden reinsertarse en la sociedad a veces no es popular decirlo pero si no lo hacemos ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar cuando se acaben las condenas y salgan lentes? ¿qué van a pasar? ¿a matar? ¿a robar? ¿a extorsionar? no a trabajar a trabajar con las nuevas capacidades que les enseñaron en la cárcel porque si no recuerden el segundo E lo capturamos y lo metemos en un por eso vamos a invertir en reinserción con prevención con combate real e inteligente y frontal y decidido a la delincuencia de arriba y de abajo y con reinserción depurando el sistema judicial y con unas isillas para que combate la corrupción y la impunidad vamos a acabar con la delincuencia en nuestro país pero no solo vamos a invertir fuertemente en prevención en combate frontal y en reinserción sino también en la reconstrucción de nuestro tejido social porque el tejido social es todo es como funciona la sociedad somos ustedes funcionando nosotros funcionando aquí mismo esta es la reconstrucción del tejido social vamos a invertir eso porque eso le dará el mayor bienestar a nuestro pueblo el bienestar de no tener miedo a que nos vayan a matar el bienestar de que cada día no tengamos 10 personas que se levanten de su casa por la mañana pero que no lleguen a dormir por la noche porque fueron asesinados ya me voy dando a entender como es que funciona el concepto el bienestar social bienestar social no es buena medida de libertad mental bienestar social el bienestar del pueblo el bienestar de cada uno de ustedes ese va a ser el objetivo de nuestro gobierno todo lo que hagamos y le pediremos sabiduría a Dios para ello porque si la sabiduría de Dios no se puede todo lo que hagamos y le pediremos sabiduría a Dios para ello será como el objetivo de llevar quien está a las familias y lo necesite esas son las razones por las que hemos venido tan malos gobiernos uno porque nunca le han pedido sabiduría a Dios usan a Dios si pero para su campaña sucia dejen de usarlo para su campaña sucia a Dios no se usa para la campaña sucia el nombre de Dios es tan importante que hay un mandamiento que lo salvaguarda y dice no usarás el nombre de Dios en paz y mucho menos para levantar vueltos testimonios que es otro mandamiento no levantarás vueltos testimonios en nombre de Dios no se use en paz a Dios se le pide sabiduría se le pide sabiduría para levantar una nación como la nuestra que además es el nombre más lindo que pudiera tener el salvador ellos ellos no le pide sabiduría de Dios usan a Dios para su campaña sucia y con eso sellaron los resultados de esta elección si había alguna duda que íbamos a ganar en primera yo no tenía ninguna duda pero si alguien tenía alguna duda de que íbamos a ganar en primera vuelta vean el error que cometieron los dios no se juegan señores ellos cometieron un gran grave que les va a costar en estas elecciones estas elecciones ya están selladas nosotros vamos a ganar en primera vuelta entre el gobierno porque ellos no lejan que estar del pueblo todo lo que es para ellos no piensan en la gente solo piensan en ellos en sus negocios en su corrupción en robarle al pueblo lo que es del pueblo por eso nosotros invertiremos en todo lo que dije anteriormente y también vamos a invertir en deporte en arte en cultura en agua potable que no llegan muchos caseríos y cartones todavía en nuestro país vamos a invertir en saneamiento ambiental vamos a invertir en vivienda vamos a invertir en el cuido integral de nuestro medio ambiente porque cuando nos demos cuenta que no nos pudimos comer el dinero nos vamos a dar cuenta de lo importante que es el medio ambiente cuando veamos que no podemos respirar dinero nos vamos a dar cuenta de lo importante que es el medio ambiente y los poderes que el dinero no ni siquiera queden en la mano del pueblo sino que queden en la mano de los políticos corruptos de siempre a los que vamos a sacar a los que vamos a sacar de la mano vamos a invertir en el medio ambiente en el saneamiento ambiental vamos a invertir en transporte en infraestructura mucho más que antes pero siempre siempre buscando el bienestar social no como otros que solo buscan más de obra barata o gratis como en el caso de super selectos o en el caso de la propuesta de ley que metieron con la asamblea legislativa para que las pasatías no fueran pagadas que era el trabajo si pero sin pagas cuando ellos dicen el candidato de trabajo tiene razón que el trabajo de esclavos porque a alguien que no le pongan salario es la definición de un esclavo nosotros no queremos esclavos señores eso ya se acabó nosotros queremos los poderes dignos con salarios justos para empleos justos para que la gente que trabaje pueda disfrutar pueda disfrutar con su familia de los frutos de su trabajo en una manera correcta y digna y eso es en los que tienen suerte suerte entre comillas porque eso es una suerte pero esos son los que tienen suerte de conseguir algo porque muchos jóvenes no les queda más que morirse de algo de emigrar porque aquí no encuentran nada que decepción ha de ser para nuestros jóvenes ir de puerta en puerta con su currículum sin que nadie se lo reciba sin que nadie tenga la oportunidad porque no tienen experiencia y cuando tienen experiencia le dicen que están muy viejos buscando un empleo que tristeza han de sentir nuestros campesinos aquí mismo en Sonsonate cuando no hay la oportunidad ni siquiera de sembrar la tierra no me van a dejar mentir aquí mismo en el departamento de Sonsonate Sonsonate se está produciendo el 20% del café que se producía antes la quinta parte pues si o no si estos cinco dedos fueron la producción de todo el café de Sonsonate esto es lo que destruyeron los gobiernos de Arendt y esto es lo que queda uno de cinco el 20% cuánto esa es la producción aquí en Sonsonate comparada con lo que había esa es la producción de café aquí en Sonsonate comparada con lo que había el 20% ¿por qué? porque el gobierno sigue sin apoyar el ánimo como debe de ser sigue sin tomar medidas para combatir el cambio climático sigue sin replantar nuestro bosque cafetero sigue sin invertir en el uso del agua sigue sin combatir la roya en el fondo tal vez quieren que se acabe el único dedo que queda es por eso que traemos propuestas puntuales para Sonsonate para el departamento de Sonsonate ya hablamos de seguridad ya hacemos una propuesta puntual ya hablamos de la visión que tenemos del bienestar social que es más que una propuesta ya hablamos de que debemos de invertir en café pero también traemos otra propuesta para los que dicen que no tenemos propuestas ya vamos a llegar a las 200 propuestas de ellos no pasan las mismas 20 que repiten como loras las mismas 20 propuestas las repiten como loras siempre nosotros ya hemos más de 200 propuestas y las propuestas que repiten ellos como loras no valen nada porque ellos ambos los gemelitos Arenda y Arenda 2.0 nunca la han cumplido el pueblo así que digan 20 propuestas 200 2.000 o 4.000 solo son políticos prometiendo en campaña nosotros ya le hemos cumplido el pueblo ustedes ya nos conocen en todo Bocatrán y en San Salvador y saben que cumplimos lo que prometemos y hasta más así que tenemos propuestas que van a cumplir y hasta más algunas propuestas algunas propuestas para sancionar vamos a modernizar el Hospital Nacional General Jorge Masini de Aguas aumentando protecciones de general para que los pacientes no tengan que desplazarse a otro departamento sino que puedan ser atendidos aquí en el departamento de San Salvador vamos a potenciar vamos a potenciar la ruta de las flores generando generando y cargando productivos para ampliar la forma de productos locales armar el turismo vamos a construir y poner en marcha el funcionamiento del tren de costa a costa desde el puerto de Acajutla y con esto no solo vamos a poner en marcha el tren sino que reactivaremos el puerto de Acajutla y crearemos zonas libres y centrales de abasto para los vengadores complementados complementados con un sistema de distribución para los diferentes mercados de la región recuperaremos y revitalizaremos el centro histórico de Aquil de San Sonata así como decimos como es San Salvador y de los demás municipios que tengan atractivo turístico y cultural como Izalvo como Acajutla como Nahuizalvo que tienen atractivo turístico y cultural también vamos a reactivar sus centros históricos vamos a implementar el proyecto San Sonata 100% iluminar así como decimos San Salvador 100% iluminar vamos a implementar la economía para eliminar todo el departamento apoyaremos la pesca con la eliminación del fobeal a los pescadores y facilidades de acceso al crédito de los pescadores en todas las zonas posteras del departamento mejoraremos la infraestructura en todas las escuelas y hospitales públicos de todo el departamento de San Sonata y de todo el occidente del país crearemos las escuelas de fútbol con el convenio con la liga ya tenemos el acuerdo y el compromiso de la liga de España para crear lo mismo que hicimos en San Salvador solo que en todo el país y eso incluye la creación de las escuelas de fútbol para todos los municipios del departamento de San Sonata y en la zona occidental crearemos la orquesta sinfónica de San Sonata para que se sancen con las otras tres orquestas que crearemos a nivel nacional para crear la orquesta más grande del mundo reactivaremos la agricultura ofreciendo un panorama agregado a la agroindustria con mejores insumos y certificación para nuestros agricultores esas el dinero alcanza cuando no se roba y cuando se combate la evasión y la elección fiscal y cuando se combate la corrupción y la impunidad y cuando se ejecutan bien y eficientemente los presupuestos aprobados y cuando los proyectos que se ejecutan se ejecutan como una visión de bienestar social no como una visión de negocio sino como una visión de bienestar para ustedes y para sus familias el bienestar del pueblo salvador esas son algunas de las propuestas para San Sonate para reactivar el municipio de San Sonate pero también Cajotla también Armenia también Caruso también para las artesanas de San Isidro que están recuperando el huiste son o huiste o bueno la fuerza la fuerza a ver digan la fuerza ok es una semilla que tiene alto índice que se protege para combatir la contravención y también lo que Gabriel se va a hacer comentar ahora pero no solo acá no es San Sonate también en Acabotla también en Armenia también en Calumbo también en Escahuatl también en Escahuatl también en Guayó también en Aguilito también en Escahuatl también en San Juanitán también en San Juanitán trae más de San Juanitán pero también está en Amado del Monte también de San Julián también de Santa Catarina de Mazabal, también de San Isabel y Suatán, también de Santo Domingo de Guzmán, y también de San Zacate, y también, por qué no decirlo, toda la zona occidental de nuestro país, comprendido en un gran pueblo de desarrollo para que haya bienestar social, o sea, bienestar para nuestro querido pueblo salvadoreño. Por eso, también vamos a reformar el sistema de pensiones. Para que nuestros apelitos no se estén pensionando con pensiones de hambre, sino con una pensión justa. Hablando con unos financieros sobre esta reforma, me decían que la reforma pudiera afectar la rentabilidad de las AMPES. Entonces, entonces, bueno, aquí hay un diputado que lo voy a comprometer a abrir, ¿dónde está él? ¿dónde está él? y ¿dónde está él? A ver... ¿a quién lo está convocando el presidente? No lo traje para darle un abrazo, lo traje para comprometerlo, porque vamos a impulsar una reforma de pensiones que beneficia a nuestro pueblo. Y vamos a impulsar leyes para favorecer el hábito, la ganadería, la agroindustria, la pesca y para ayudar a nuestros trabajadores salvadoreños de todos los rubros, para mejorar todos los municipios de allí de San Solante y para mejorar la solucionaria del país. ¿Perdón? Si me gusta. Aplausos. 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 La carretera de Fuesnauano, la de Litoral, la de San Perlos. Vamos a ser totalmente parejista. Y la carretera que conecta San Cuauhtetán y Santa Catarina. Es más, es más, vamos a hacer un mapa vial para ver dónde se necesita inmersión vial que la vamos a tener aquí a San Solano. No es para decir que ustedes no sirven el punto, sino que nosotros no sirven la carretera de bordo. No por eso, vamos a tener inmersión vial aquí a San Solano. Ya no digas el rato. Ah, me preocupó, me sacó la calle, pero está bueno, así tiene que ser. Eso es lo que tienen que hacer los diputados. Sacar progreso para no saber nada. ¿Y el que no, pues? Está bueno, si cada vez no se va a poder dar bien. ¿Ven cómo es tan importante siempre tener la brújula del bienestar social? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una reforma de pensiones, nos pensamos en la utilidad de las áreas. Pensamos en la utilidad social, en la rehabilitación social, que es el bienestar de nuestro pueblo. Imagínense, imagínense un país, les dije yo a estos analistas económicos, imagínense un país, donde no es salvaje, no es salvaje, otro país, otro país, allá en Asia o en Asia, imagínense un país, imagínense un país donde se le obligue a todos los trabajadores formales que tienen que ir al 100% de sus ahorros a una de las empresas privadas. Obligatoriamente. Y que de ese ahorros para pensiones, la empresa se va a embalzar el 30% de su ahorro. El día que usted llega, el día que usted llega sin haber trabajado un día, el día que usted llega y le deja el 100% de sus ahorros, ellos van a dar en el 30% de su esfuerzo. Imagínense ese país, no es salvaje, no es salvaje, no es salvaje, no es salvaje, no es salvaje. Pero usted que le dejó su ahorro, usted que le dejó su ahorro y que le quitaron el 30%, solo tiene una rentabilidad del 5% al año. Ellos son el 80% y usted el 5%. Usted ahorra el 100% y ellos le quitan el 30% de sus ahorros. Y cuando usted se gana 600 dólares, si usted gana la bendición y gana 600 dólares, a la hora de retirarse, se va a retirar con 150. Y si se gana la bendición de ganar mil, a la hora de retirarse, se va a retirar con 250. ¿Cómo va a vivir alguien con esa pensión? Y donde la mayoría de personas, imagínense ese país, donde la mayoría de personas no tienen ni siquiera eso, no tienen ni siquiera un salario en él, no tienen ni siquiera una pensión de un tono. Imagínense ese país, es justo ese país, es justo ese país, bueno, por ese país hay un salvador, porque lo que le acabo de describir es nuestro sistema de pensiones. El sistema de pensiones que tenemos que cambiar. Por un sistema justo, para todos los salvadoreños en edad mayor, para que puedan disfrutar de sus miedos. Ellos ya le dieron al país lo que le podían dar. Ahora es tiempo de que nosotros nos preocupemos por eso. Tenemos ahora una sociedad de sanas en quien pueda. Debemos de acabar con nosotros.